Por los fondos cantaba un buey cabrón Un bruto amigo del vino y las historias Se embarraban los morros por la flor De la llovizna crecida por los fondos Porque la piel patrón no es pa' venderla Ni pa' entregarla más que al vuelo de un amor Se decía borracho y sin pudor Mientras la luna en los fondos se llovía Música Cada grillo que viene a susurrar Amores bravos y versos con espinas Trae mañas del viejo guitarrón Enamorando a las flores de la llovizna Música Porque la luna está borracha y linda Como el suspiro mojado de una flor Música 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 Música